hola mis amigos de mi canal youtube ya le estoy dando la bienvenida en este nuevo vídeo donde estaremos conociendo acerca de una de las instalaciones más representativas de la cultura en el poblado donde nací pedro ballester velasco y les hablo precisamente de la instalación que tengo mis espaldas el cine caonado vamos conmigo bueno mis amigos les invito a hacer un recorrido por esta instalación vamos conmigo y así conoceremos más de él y